En el año 2015, las recaudaciones aduaneras ascendieron a 95.594 millones, lo que representó un aumento de un 17%, equivalente a 14.158 millones de pesos. El dato lo ofreció el director de aduanas, Fernando Fernández, al participar como orador invitado en un almuerzo-conferencia organizado por la Asociación de Navieros de la República Dominicana. Del total recaudado del año pasado, el 65.2% corresponde al Iberis, el 25.6% al Aranceno y el 7.7% a los cerraditos. El restante 1.5% a otros impuestos. En el 2015, la aduana ejecutó varios operativos de destrucción de mercancía proveniente del contrabando, que incluyó un total de 26.2 millones de litros de alcohol y más de 44 millones de unidades de cigarrillo, por un valor de 211 millones de pesos, dijo el funcionario. En materia de lucha en contra del fraude, me permito destacar que se fiscalizaron unas 233 empresas exportadoras y se determinó preliminarmente un monto total de impuestos y multas dejados de pagar del orden de los 9.729 millones de pesos. Fernández destacó la figura del operador económico autorizado, que consiste en una certificación a una empresa determinada que la confirma como segura y confiable. De su lado, Teddy Hainsen, presidente de la Asociación de Navieros, dijo que el año pasado llegaron 268.577 contenedores, un crecimiento de 36.757 unidades con respecto al 2014. citó los retos del sector. Es de suma importancia culminar con el proceso de la reglamentación de los centros logísticos para el decreto 262.15. Otro de los puntos pendientes es el de las subazas, que tanto dolor de cabeza nos trae y es un tema al cual debemos de prestar especial importancia. Este año los navieros esperan que las operaciones aumenten, dado que ya el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos eliminó las restricciones que se tenían por la entrada de la mosca del Mediterráneo, lo que mermó significativamente la exportación de algunos rubros. Aguilda González, Informativos Teleantillas.